Un selfie con tres millones, te tapando piles condones, sonando en to' los musicones, enrola y prende los blones, te voy a decir como hay que hacerlo, agárrate del jefe que te pegue el vuelo, en esta mierda yo soy el tatarabuela, donde están los tigueres con granos, que lo cuelo, que lo cuelo, tres lucueros, tiempos pa' matar, rabiarte verduras, nunca voy pa' atrás, atrás, tengo el cargamento de core en un full trá, nada más se escucha cuando suena el trá, con la máscara de Jason, matamos a Freddy Krueger, llámame la si busquen lugar, tengo la guagua y en el tigre a 200 por el túnel, que te atracan y lo suben pa' youtuber, tengo el cargamento en un full trá, nada más se escucha el frá, 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 tengo el cargamento en un full trá, nada más se escucha el frá, 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 con 20.000, 5.000, 30.000, 100.000, no importa que no haya dientes, te va a reír, con 20.000, 5.000, 30.000, 100.000, no importa que no haya dientes, te va a reír. Y yo me río, porque los que me tiran saben tanto, que saben a mi mierrrrr, a Tiki, a Tiki, a Ángel. Tiki dip, tag, digi dip, tag, dip, tag, digi 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 dip, tag. Dale pa' atrás y no hay que hacer, todo lo que tú me estás hablando hace rato que me lo sé, en la madruga te gusta la por y la pa' el coche, fumando el atajo con una nota que ni sé, se acabó el agua para todo el que tenía sed, moviendo todo el aparato con el hombre como ven, me lo moví de una de la gente, ma' la fue, se quieren topar con mi valor y no se va a poder, y yo maquinando lo que yo voy a hacer, pa' yo tener un mañana y mi familia mantener, vendí el chocolate y ahora ve, vamos a ir, me lo quieren hacer, pero hacer a todos los pases. Diki dip, tag, digi 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 dip, tag. Diki dip, tag, digi 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 dip, tag Gracias por ver el video.